si señores esto es un monstruo saludos amigos pescadores en el día de hoy vamos a pescar con un whopper plopper cuando la pica de superficie muera vamos a usar el arma secreta mi nombre yo soy el febre y vamos a pescar el señor en la cámara de atrás 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 vamos allá está bueno está bueno señor está bueno está en un hilito sí señor sí señor este está sólido 3 libras con 37 18 pulgadas bueno el sol está súper caliente y así mismo está la pica estoy utilizando señuelos de superficie y le están dando durísimo seguimos tengo una parte de aquí oscura voy a darle break aquí y tengo esta parte de acá que se ve un poco bajita me parece que esto aquí es un poco bajito pero puede que haya un tupo en el bono en esta área vamos a ver si aquí es la sombra viene viene uuuh que era eso no era no lo tuvo como un arma ya había parado de darle movimiento al señor sí sí señores pero miren miren este tupo parece que tiene una deformidad en la parte de arriba y los colores son bien opacos 16 pulgadas pero es cerca de este árbol aquí caído si no 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 tú con la red tú con la red tú con la red tu con la red abajo mío tengo como 4 y están fácil fácil 2 y pico 3 libras Vamos Hay como tres ahí Vente papá Cerca de esas ramas salían No te sueltes Ahí vamos Aquí tenemos mi gente Tucunal con el ratón Bueno voy a hacer varios tiros aquí Si no pica nada Voy a cambiar al ratón Porque ya al parecer el top water La acción está disminuyendo Vamos Este está grande yo creo Le dio medio tímido Sí yo creo que este está bueno Uh no 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 De hecho me va para atrás Porque me está llevando Que le hice para los palos ahí Viven para acá Sí señores esto es un monstruo tonto con el bueno ven para acá ven papá no si señor si señor esto es una bestia esto es una bestia miren que monstruo mi gente con el ratón hermoso tucunal 3.90 mi gente 20 pulgaditas señores miren que aparato casi 4 libras de puro poder se libre vamos tenemos otro bueno señores no lo puedo creer es la primera vez en muchos años de pesca que pierde un señuelo que literalmente el peso lo lleva en la boca no sé si ese último tucunal que estuvo bastante grande dañó la línea un poco pero lamentablemente ya no tenemos el ratón no estaba mirando estaba pendiente otra vez ahí tenemos mi gente tú con el pequeño ese bueno mi gente esto es todo por hoy nos vemos en la próxima más